¿Qué tal amigos? Yo soy Camilo de Vertical Valley y los invito a ver esta entrevista en www.orbitarrock.com, que la disfruten. Bueno, Vertical Valley empezó más o menos hace un año y medio con la grabación de nuestro primer EP, con composiciones hechas, realizadas hace un año y medio, que escogen lo mejor del rock y del blues y del folk de nuestras trayectorias y se combina todo para crear una sonoridad muy fresca, muy original. Empezamos a trabajar con el productor William Tappan, que es un músico de la escena rock muy conocido, él fue el que le dio forma a este proyecto que lo llevó a cabo. El disco terminó en... a mediados del año pasado terminamos el disco, entramos a grabar el sencillo, el video para nuestro primer sencillo de Rest of Your Life, que presentamos en el mes de noviembre del año pasado y hemos estado hasta el momento tocando, hicimos una gira por bares en Bogotá en los últimos dos meses del año pasado, tocamos en el Car Audio Rock Fest y ahora quedamos seleccionados como una de las bandas distritales para Rock al Parque 20 años. Las influencias de Vertical Valley son principalmente el rock y el folk de los años 60 y 70, estamos hablando de compositores como Bob Dylan, estamos hablando de bandas como los Rolling Stones, estamos hablando obviamente de todos los íconos grandes como Led Zeppelin, estamos hablando de artistas un poquito menos conocidos como pueden ser, digamos, artistas más folk como Towns Van Sant, estamos hablando de muchos elementos de la música rock que se mezclan. Nuestro guitarrista se llama Andrés Delgado, él ha tocado en el proyecto de Chucho Merchan actualmente y sus influencias han sido siempre el rock, blues, guitarristas muy conocidos como Stevie Ray, obviamente las influencias de Jimmy Page, un poquito más hacia el metal también, sonidos tal vez como los de Slayer, el bajista trae una influencia más punk y el baterista es tal vez el más joven de la banda que trae un poco más como la influencia de la música más contemporánea como puede ser de Mars Volta y todo eso se mezcla para un en vivo muy ecléctico y muy especial y muy eléctrico. Estamos muy contentos de estar participando en Roca al Parque 2014, celebrando los 20 años de este festival que ha sido tan importante para esta ciudad, vamos a estar el lunes 18 de agosto a las 6 y media de la tarde en la tarima ECO, justo antes del cierre de la tarima, antes del grupo La Derecha de su reunión especial para este festival y estamos muy contentos de ser de las bandas mejores clasificadas de este evento y estamos planeando un show especial con una parte acústica, una parte eléctrica, realmente vamos a dejarlo todo lo que hemos creado y todo lo que somos musicalmente, vamos a dejarlo todo en la tarima y no se los olvide el lunes 18 de agosto a las 6 y media de la tarde en la tarima ECO. Muchas gracias a todos los amigos de Orbita Rock que estén pendientes del portal www.orbitarock.com para que vean esta entrevista y nos vean en Roca al Parque 2014 a las 6 y media en la tarima ECO. También quiero que nos contactemos por nuestros medios, son Facebook, nos encuentran como Vertical Valley, en YouTube nos encuentran como Vertical Valley Music y en Twitter, vamos a estar regalando camisetas, vamos a tener también straps de guitarra que vamos a estar dándole a las personas que se comuniquen con nosotros, que estén pendientes de nuestro toque en Roca al Parque, así que muy pendientes todos de las redes y nos vemos allá.